Este psicópata militante del movimiento al socialismo, que responde al nombre de Mauricio Quintanilla, quien tiene en su haber una serie de denuncias hasta por atraco, resulta que le ha hecho estallar una granada de gas en medio de una reunión multitudinaria. Este psicópata militante del movimiento al socialismo, tramposo como todos, hizo estallar la granada de gas precisamente cuando se estaba dando una asamblea estudiantil. El hecho provocó la salida desesperada de los estudiantes, donde ya se han dado cuatro muertos y varias personas heridas. Este es el modus operandi del masismo. Recuerden ustedes el año 2005, cuando perdieron en el congreso campesino. Lo mismo, comenzaron a atracar a las personas, a disparar, a golpearlos con piedras y palos, donde pereció Eusebio Miranda. O también recordar a Eva Copa, en el congreso de la confederación universitaria, también hizo estallar dinamita. Esta es la forma de actuar de estos delincuentes que no pueden llamarse partido político. Esperemos que no haya encubrimiento de las autoridades de la justicia, del Ministerio Público ante estos criminales, porque obviamente estamos hablando de una tentativa de asesinato, de genocidio. Y no puede taparse el sol con un dedo, como hace normalmente la Fiscalía General del Estado. Los cuatro muertos tienen que pesar, no solamente en este delincuente que hizo estallar la granada, sino en toda la estructura del masismo donde están los autores intelectuales. Este opera con Juan Ramón Quintana. Y por supuesto, estos tienen que responder por las vidas de estas cuatro personas y un centenar de heridos. Durante dos décadas nos han tenido con todos esos actos criminales que Bolivia ha tolerado. Estamos hablando del asesinato de Cristian Urresti. Estamos hablando de los hechos en el Porvenir, en la Calancha. Estamos hablando del fraude electoral y todos aquellos conflictos protagonizados por estos en su intención de asaltar ciudades. A plan de dinamita. Los incendios provocados en la Chiquitanía, la quema de los Puma Catari, la voladura de pasarelas y de puentes y una serie de asesinatos que también han quedado encubiertos. Fueron quienes trajeron los francotiradores como Facundo Molares de las FARC, hoy con la aceptación de la extradición a Colombia donde también cometió delitos. Varios terroristas operan en nuestro país y brindan entrenamiento a las milicias cocaleras.